No, 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 no No, 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 no No, 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 no lindando mensual a mi belleza aquel pinyin SHE yo sé que esp большоеmbra de mí en unimo que nunca vuelvo a lastimarte Cuando tú te fijabas, Señor, yo solo te engañaba y abusaba Cuando tú me mirabas que solo eras mía, para mí solo eras una dimensión Cuando me suplicabas que no me alejara, yo seguí mi camino sin ir atrás Yo no te preocupo, si eso no volverá, yo soy el Jesús, tú eres feliz Sigue mi camino, eres libre de mí